Al interior de una cárcel en Chile fue asesinado un bonaverense. Las informaciones indican que en medio de una riña, el hombre de 43 años de edad, recibió varias heridas con arma blanca, obligando a su traslado a la sesión de enfermería, donde horas después murió. La víctima fue identificado como Vladimir Castillo Cangá, quien hace dos años viajó al país austral en busca de mejores oportunidades. Eso no sé lo que pasó allá, que terminó en la cárcel y bueno, allá cuando él hacía falta un mes para salir, supuestamente ahora en el mes de junio, pues la noticia que nos dieron el día lunes a mí, era la una de la tarde cuando me llamaron a avisar que me habían asesinado en Chile, en la ciudad de Iquique. Bueno, hasta ahí sí o no, ahora hay una cantidad de versiones, ahora últimamente escuchamos que había un demente detenido preso allá, y se le había extraído, robado un teléfono y le hizo reclamos, y entonces parece que tuvieron un encuentro ahí de mano, como se dice, y él lo aguaitó madrugada, porque mi hijo, desde aquí él tenía pues como esa costumbre, él se acostaba y se levantaba el día 11, ya entonces ellos, el tropez parece que fue el día domingo, y entonces él lo aguaitó en horas de la madrugada, el día lunes, y lo cogió que estaba dormido, y ahí supuestamente dice que le pegó varias apuñaladas, una certera que le traspasó el corazón. Castillo Canga se ganaba la vida como peluquero, era padre de dos hijos, y en medio de la tristeza por la pérdida de sus ser queridos, entre sus familiares solo quedan los mejores recuerdos. Guerrero, él era estilista, él era peluquero, y de aquí se fue para allá, a hacer lo mismo, lo que sabía hacer. Muchacho, él era tranquilo, sinceramente, como todo ser humano, que cuando uno directamente, la sangre se le enrabia, pues uno dice, no, así o no, así era él, pero él no era un muchacho malo como se dice, pero como dice un cantante por ahí, el destino como es el que manda, dicen lo que saben, entonces mira hasta dónde llegamos. En estos momentos los familiares del hombre adelantan gestiones ante el consulado de Chile y la personería distrital para poder repatear el cuerpo y darle cristiana sepultura en medio de familiares y amigos.